Son muchas las aflicciones, justicia no es la guerra Cuando se siente triste, que puedo ser una autorada Son muchas las aflicciones, justicia no es la guerra Cuando se siente triste, que puedo ser una autorada Hermano, ¿por qué estás triste? Acabamos con tu pobreza, recuerda que allá en el cielo Liqueza es mi común de estar Hermano, ¿por qué estás triste? Acabamos con tu pobreza, recuerda que allá en el cielo Liqueza es mi común de estar 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 Hermano, ¿por qué estás triste? Acabamos con tu pobreza, recuerda que allá en el cielo Liqueza es mi común de estar Liqueza es mi común de estar Liqueza es mi común de estar Amén, hermanos. Chaya, fuerte, palma al Dios Todopoderoso, hermanos.